Un día más, motion and fashion, de autotransmisión de fútbol, FFK, campeonato 2017, aquí en Centro Deportivo Coso, no, perdón, aquí en el estadio de SMT, aquí en la Kenchang, aquí en Holland, en el tricolor de Holland, en frente al naranja de Nanteba, es un verde extraño, no te viste, no, 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 no está atrás con Valencia. Buscando que la anciana Gregoria, que la anciana de Spang era para la derecha. Bomba de Náigel Valerian. Náigel está por va de baile. Náigel está avanzando con marcación de cabeza. Náigel está con brega, está por vaquita, está perde bala con cabeza. La gana ha sido. Venir largo delante, un cabezazo. Náigel está tirado. El portero está atrás con él. El tiempo de jugar. Vamos a mostrar las partes de fútbol. De pase, no ser un buen fútbol. El problema está quedando así, o que pase malo. Sí, pero tiene cosas tan primordiales de fútbol, tiene cosas tan con... Back para Rock. Rock del centro fue capitán 90, está demasiado peligroso. Alperta está 30. Alperta está los un disparo pero en la banda. Yung Deva. Buscando Coyman. Está cruzando Piero Vez. Sin problema pegando portero Gavira. Avanzando, peligroso. Truman. Truman está cruzando balas en dirección. Deva. Tiro de Nicholson. Pero no... Saque. Cabezazo de Glencien. Llegando Hugo. Virando peligroso. Takitón. 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 Más de los disparos pero en el arco. Bueno, nos aclapanó, que nos pasa en dos mitarras. E entre equipo de un ataque de equipo de con Allens en tiro y va a gol, Riberko, rápido, van a banda, Truman que bala, el tiro de vino y una banda, sac, diciendo que podían dar 6 puntos, producto de 2 victorias, en las promedas se encuentran, tiro de gol, la banda, no añadió su destino, la vuelta a Getreida, Getreida, arribe parte, Dreci, Robes, Bateste, y te tiran, gol, Liumbeva, 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 un fusil, tu me bala, y sacara, remata, no fuera de alcance de Caminima, tremendo tiro, tremendo gol de Liumbeva. Manera de iniciar mano del Andesco, un furo peido, capaz de meter un furo peido, golazo, vale, vola la sali, la yoga vida, en Boyela, golazo de equipo de Liumbeva, tremendo golazo, 57 meninas de partida, equipo de Liumbeva, donde va a llevar el espiro de Gubini, y, buen, capaz, que tu baila, en Deva, que tu baila, en Deva, bom de buraco, Rive, parte de Omenza, parte de Omenza, parte de Omenza, parte de Omenza, y, cruce de Gubini, vamos a, un tiro más atrás, ahí está, re, de bala, Eyy, buen tiro, pero, bom, dame, y, buen tiro, pero es un buen tiro, pero es un buen tiro, es un buen video, es un buen video, a reaccionar de bala. Sí, sí, buen tiro, buen tiro, buen trabajo, a ver, ya, portero Valencia. Oh, no, me da saca, para Roderick, Roderick, Cuiman, buen dicap de Hugo, va a dar en el que no, equipo de Liumbeva, y que es buen de Liumbeva, y que es buen de Liumbeva, y siento a defender, buen, y tú baila, equipo de Liumbeva, buen de buraco, buscando combinación, equipo de Liumbeva, buen, y que es buen de capa, tiro de minito, oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo de equipo de Liumbeva, no son cuimanos, no son cuimanos, buen de capa, un cortico, un tic nuevo, y su curva, y el swing, y bala, contrali, en mano que está en la base de dos pequeños para difundir después de un tema arriba con un score de dos banalas tremendo gol, buen gol, un 2, un 2, un 30, tiene defensa, gana, tira, saca, defensa, mira, libre, libre larga el saco, buscando Jansen, no está controla, ahora está jugo, jugo, más o menos, saco de bala Dalvin su puta, Nigel, Nigel cambia de territorio, que es bueno, ahora está, yo adoro, cada vez entacotado, Basilea, 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 Iro Demandia, de Truman, de Truman, de Truman, el bala va a repartir el ataque del equipo de Devin Deva, y su piero vestir un, del delata, mi amor, Deva presionando el equipo de Alba, y su piero vestir, y su piero vestir, al puerto, y su piero vestir, las piero vestir, lo que trae el campeonato 2017, Nicolson, Cusupia, Drecci, Hugo, y te tiran la banda. Pisa que lo popira y último, sí, no hemos avisado. En el momento no hay que Pablo de Ávila, el árbitro principal, trae tres días para China, pone un final en el partido, un deba. Gracias por ver el video.